Zafateadito 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 Una lenta cochaleta me ha robado el corazón Una lenta cochaleta me ha robado el corazón Ay no sé, no sé qué hacer, me ha robado el corazón Ay no sé, no sé qué hacer, me ha robado el corazón Una lenta cochaleta me ha robado el corazón Una lenda con chaleta me ha robado el corazón Ay, no sé, no sé qué hacer, me ha robado el corazón Ay, no sé, no sé qué hacer, me ha robado el corazón Ay, no sé, no sé qué hacer Una lenda con chaleta me ha robado el corazón Ay, no sé, no sé qué hacer, me ha robado el corazón Una lenda con chaleta me ha robado el corazón Una lenda con chaleta me ha robado el corazón Ay, no sé, no sé qué hacer, me ha robado el corazón Ay, no sé, no sé qué hacer, me ha robado el corazón Ay, no sé qué hacer, me ha robado el corazón Ay, no sé, no sé qué hacer, me ha robado el corazón Ya no como, ya no vuelvas en la pieza Ya no como, ya no vuelvas en la pieza